Hoy es miércoles de Pasos y Raíces. El día de hoy te quiero recomendar uno de los estados más sustentables, Coahuila. Coahuila es el tercer estado más extenso del país. Es una de las regiones industriales más sobresalientes y al mismo tiempo cuenta con reservas ecológicas importantes a nivel nacional, como la Sierra del Carmen o el Parque Nacional Los Novillos. En este estado habitan los quicapúes, indígenas originarios de Wisconsin que habitan este territorio desde 1852. Entre sus tradiciones y costumbres se destaca el trueque de pieles por comida, la venta del chile piquín o el comercio de artesanías. Coahuila se caracteriza por su color, folclor y danzas tradicionales, como la danza de la lechuguilla y la danza del ojo de agua. Aparte de ser el estado que conserva sus tradiciones y promueve la cultura, busca ser uno de los estados con mayor inversión de sustentabilidad ambiental, promoviendo la reforestación para el cuidado del medio ambiente. Además, es una de las pocas ciudades de México que aprovecha el biogás para la generación de energía eléctrica. Coahuila tiene diversos lugares que no te puedes perder. Cuatro ciénegas, un pueblo habitado por más de 12 mil habitantes y está rodeado por seis montañas, por lo que su ecosistema está compuesto por ríos, lagunas, manantiales, ciénegas y pozas de agua. Río de los Mezquites, nada entre tortugas y peces curiosos, o contempla la fauna acuática que se alberga en la poza azul. Las Dunas de Yeso. Este imperdible lugar turístico es un sitio de ensueño totalmente blanco. Si lo visitas de noche, es un lugar ideal para contemplar una gran cantidad de estrellas. También están las Dunas de Bilbao, un cúmulo de arenas finas que forman dunas montañosas pertenecientes al municipio de Viesca. Por su consistencia, son ideales para deportes extremos, como el sandboarding, motocicleta o bicicleta de montaña, al igual que en el Cañón de San Lorenzo. Este es uno de los destinos que pronto visitaremos. Si te gustó, compártelo, dale like y escribe todos tus comentarios. Cuéntanos qué otros destinos te gustaría que visitáramos. Gracias. 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 Gracias.